¡Hey muy buenas y tú fachos comentando! Y de nuevo un nuevo vídeo estamos con más Call of Duty Warzone Hoy prontito porque como sabéis habido actualización Ya os dije pues que sobre las 8 o 9 de la mañana Iban a meter un parche y ahí está Es como podéis apreciar en una actualización bastante grande Pero es bueno porque va a reducir el tamaño del juego Una vez la he instalado así que decir También que por supuesto han puesto notas de parche oficiales Pero como siempre hay secretos Y cambios que no han dicho Entonces en este vídeo lo que voy a hacer es aparte en un empleo comentado De fondo que tenéis una partida de Alcatraz Os voy a comentar todas las novedades que hay Oficiales, las más importantes Y no oficiales que se han descubierto hasta ahora Porque me he esperado un poco para hacer el vídeo, podría haber subido antes Pero me he querido esperar para recopilar bien Toda la información posible respecto a cosas que se ha dado cuenta La gente y está dando cuenta para que lo tengáis Evidentemente estaré luego en directo, todavía no es muy pronto Pero os dejo por aquí mi canal de Twitch como siempre Y ahí me podéis ver en directo, entonces pues dentro de un rato Estaré en directo probando todo, las rachas nuevas Cambios en armas, los camuflajes Todo, ¿vale? Así que lo voy a comentar ahora Todo en el vídeo, no os preocupéis, así que tenemos de fondo Pues como os digo una partida no muy larga de Alcatraz Para hacerla full comentada De hecho una idea un poco loca que tuve, que fue poner en la Cagón x3 Que se va muchísimo, así que no es buena idea Y luego me hubo una Wolfram que me fue bastante bien Pero bueno, vamos a comentar las cosas oficiales en primer lugar Como os he dicho, también todo el del juego reducido De hecho yo lo compro en mi disco duro Ocupa algo menos, así que eso se agradece Creo que también afecta a las consolas, así que mejor Más sitio para más juegos, hacía falta Lo que pasa que a la hora de instalar el parche Necesitas ese espacio adicional para reinstalarlo entero Y luego ya se reduce Entonces tenéis que tener mucho espacio para poder actualizar Pero luego sí que al cambio se va a reducir en general todo el peso del juego También han corregido Def error, en general estabilidad para PC Y sobre todo para Xbox Así que a ver si es verdad que crea menos A mí últimamente me iba bien el juego en ese aspecto Pero bueno, esperemos también que hayan solucionado muchos bugs Que no ponen por aquí Luego también han arreglado una cosa Que llevaba muchos meses que pasaba Y yo sabía que lo iban a arreglar pronto porque lo dijeron Que es el tema de las placas de blindaje Que no aparecían en algunas zonas del mapa Por ejemplo tú tirabas en Superstore Y de repente te pegabas con gente Y no encontrabas ninguna placa Y es porque había un bug que en algunas zonas del mapa No salían placas Entonces sí que podías pillar placas por matar gente Pero llegaba un punto en el que si no matabas a nadie No tenías placas Así que ahora por lo visto ya está arreglado Hay placas por todo el mapa Y no hay ningún tipo de bug que te impida conseguir placas Así que perfecto Luego también han puesto que A la hora de marcar Hay dos opciones nuevas O dos mejoras digamos Ahora vas a poder quitar Contra el creepy ratón O con la confesión de mando especial Que no sé cómo se llama De ping control o algo así Que vas a poder quitar todas las marcas del mapa Dejando apretado el de marcar Y ya está ¿vale? Y no hace falta ni abrir el mapa ni nada Y también pone que van mejorando un poquito La sensibilidad del ping ¿A qué me refiero con esto? Pues por ejemplo Hay un coche o hay una munición entremedia Si quieres marcar a un tío Muchas veces marcas el coche o la munición En vez de al tío Pues ahora en teoría esto ha mejorado Así que es una gran mejora en mi opinión Está bastante bien Luego también han puesto en botín En Battle Royale aún no Que puedas dropear Es decir tirar al suelo El auto revivir En plan tú te compras un auto revivir O te lo encuentras Puedes tirarlo al suelo Para que lo pille otro Sinceramente creo que puede ser Una opción bastante buena Para Battle Royale O sea no es una cosa que desequilibre el juego Y creo que lo veo bastante bien Así que bueno pues para Poder darle a compañeros auto revivir Si lo quieres dar tú a él Por lo que sea Porque hay dalgulaj o tal Bueno en botín en este caso da igual ¿no? Pero creo que tendría más sentido Quizás en Battle Royale Luego también han arreglado Un par de bugs ¿vale? Por ejemplo cuando te apoyabas Con miras por 3 del Cold War y tal O con miras con más zoom Eso de armas del Cold War en paredes y tal Es como que estaba un poco raro Se inclinaba raro el muñeco Y ya lo han corregido un poquito Se ve un poco mejor Más suave ponen La animación de transición De la mira apoyándote en la pared También han corregido los bugs Que tenían las miras por 3 En general que se ponían O sea de repente Se ponían a parpadear destellos Que no veías nada Y el arma se movía más Se movía raro para los lados y tal Así que eso está también En principio arreglado Cosa que pues me alegra Y también han puesto que En primer lugar en cuanto a armas La hoja ha sido nerfeada Pero no del todo O sea Esto lo vamos a comentar también Ahora en secretos Pero pone que han nerfeado El recoil de la hoja Es decir el retroceso Pero no es del todo cierto No se mueve mucho más que antes Así que esto Nos hace recordar un poco A lo que pasó con la DMR Si hemos nerfeado la DMR Pero no tanto Y realmente no la han nerfeado Sino que sigue igual Así que la hoja de momento Al igual que la FFAR Que por cierto No han nerfeado la FFAR Si que han nerfeado accesorios Pero no han nerfeado la FFAR Así que la hoja y la FFAR Van a seguir siendo En principio meta todavía Así que veremos como queda la cosa Pero también han dicho Que esto si que es oficial Y lo he estado comprobando yo Han cambiado los cañones En general Las armas del Cold War Para que se ajusten más A la descripción O sea que ahora los cañones Funcionan diferentes a antes Con lo cual Esto en parte es bueno Para el canal Porque tengo más contenido Y tengo que actualizar Las clases de armas del Cold War En caso de que haya cambiado Mucho la cosa Pero por lo que parecen Algunas armas si Así que algunas armas Subiré vídeos De clase actualizada de nuevo Para que sepáis Cual es el cañón Actualmente mejor Para cada arma y tal En el directo No me preguntéis Cual es el mejor Porque lo estaré probando Y todavía no se sabe nada La gente está haciendo pruebas Pero bueno Ahora vamos con los secretos Que hay en el mapa O que han pasado en el juego Y que no han dicho Que son muchos En primer lugar Lo que se ha dado mucha gente cuenta Es que hay una nueva tienda secreta Que básicamente Está en los bunkers O sea los bunkers Que están abiertos Por ejemplo Hay uno en Hills Hay otro en Military Y hay otro en Downtown En Park Todos los que eran una estatua En plan como de Mordor Que se abren y tal Pues que tenían una especie De máquina Que te ponía la amenaza De zombies En plan el porcentaje que tiene Que es un 5% actualmente Si no me equivoco Pues esas máquinas Se han activado Y ahora vas a poder comprar Aparte de una racha especial Que bombardea la zona Donde están los zombies Que ahora mismo es Como sabéis Downtown Ahora hablaremos de esa racha Vas a poder comprar Por ejemplo UV avanzado Que equivale a 3 UVs Pero además A la gente que lleva fantasma También la enseña Con un puntito rojo Así que es una racha Mucha edad Vale 12.000 Si no me equivoco También se puede comprar La típica racha Que salía en bunkers Que te marcaba Todas las zonas Todos los círculos De la partida O sea que por 20.000 Creo que vale Vas a poder comprar esa racha Y saber donde cierra Exactamente la zona Esa partida Cosa que a los camperos Les va a gustar bastante Pero también va a ayudar A la gente que quiera Jugar agresivo Para jugar en torno a la zona Para conseguir kills y tal Así que puede ser una buena idea Veremos como sale Pero al menos es cara Así que vas a tener que hacer dinero Rusiar mucho O hacer dinero con muchas lupas Para poder conseguirlo Veremos como cambian las partidas Un poco con esta nueva racha Bueno nueva no Porque ya estaba También está por ahí El RCXD Pero este no se puede comprar En la tienda nueva Sino que se compra En la tienda normal De toda la vida Vale 3.000 El RCXD Que está en Alcatraz El del gas Que ese puede venir muy bien Para sacar camperos Habrá que probarlo en Alcatraz Bueno en verdad Saber que tal Porque en Alcatraz ya estaba Y luego también en la tienda esa Como os digo Se puede comprar una racha especial Que no vale dinero Sino que requiere una tarjeta Y la tarjeta se obtiene Haciendo los cofres de zombies Recordáis que siempre Que mueven los zombies de sitio Yo os hago un vídeo Matando a los zombies Te dan una tarjeta amarilla Esta tarjeta La llevas a la caja de armas Que hay O la caja digamos De suministros que hay En los zombies Y la puedes abrir Y te da pues una autorrez Pues ahora también te da una tarjeta de acceso Una llave digamos Mejor dicho de acceso Que si la canjeas en la tienda Vale Esta especial de los bunkers Vas a poder activar Una secuencia de lanzamiento de misiles En la zona Para bombardear zombies O sea Los misiles no los puedes elegir Donde caen Y durante un minuto Caen en una especie de área Marcada por donde están los zombies Por ejemplo Ahora mismo si tú lo invocas Cae pues por ejemplo En Downtown Que es donde están los zombies En el banco Pero eso pues No es tan chetado Como unos morteros por ejemplo Porque al final Tú no eliges donde los tiras Pero es un minuto De bombardeo continuo Con lo cual Todo el mundo que esté en esa zona Se tiene que esconder sí o sí Porque si no va a morir Así que bueno Es una cosa que Puede ser para trolear Y si consigo alguna kill Para algún vídeo Puede estar gracioso Pero vamos Que no es una cosa Que digas tú Dios mío Increíble Super chetado Pero bueno Los zombies se van a mover Esto no lo han dicho Pero es evidente Se van a ir esta vez A TV Station O emisora Como queréis llamarlo Que se llama De Call of Duty 4 Pero sí O sea por ejemplo Cuando se cambien mañana En principio el jueves Los zombies Si tú invocas la racha esta Así que bueno Pues es una forma De seguramente Conseguir algunas kills Y dejando de lado La tienda Que seguramente la actualizarán Y meterán más cositas Esa secreta Digamos que es la tienda De los bunkers La llamaré a partir de ahora También han vuelto Los helicópteros con torreta Que recordéis que los quitaron Porque había un bug Que si te estrellabas con él Te hacías invisible Y no te podían matar Etcétera Así que bueno Ya está arreglado Y han vuelto los helicópteros Con torreta A ver si la gente los utiliza También han corregido Los camuflajes de Cold War De hecho Yo tengo Bueno No me queda nada más Que unas pocas kills Para el diamante En la UG y tal M16 Type y DMR Así que me voy a sacar Ahora mismo el diamante Y lo voy a probar A ver que tal se ve Respecto a como se veía antes Que por lo visto Se ve bien ahora Como en el Cold War Y supongo que también Habrán mejorado la materia oscura Y los demás camuflajes Con lo cual ahora Han mejorado los camuflajes De Cold War Sin decir nada En plan como se ven y tal Así que pues por mi Perfecto ¿No? Aunque no sé por qué no lo dicen Pero bueno Luego también Esto es muy importante ¿Vale? En Modern Warfare como tal En el multijugador de Modern Warfare Han metido dos mapas nuevos Matadero De Call of Duty 4 Que es la sección de aeropuerto Que está más a la izquierda Digamos que bueno Un típico mapa de matadero Que también está Kill House ¿Vale? En Cold Mobile De toda la vida Y también han metido otro Que es como una especie De base aérea muy pequeño Que también es de 6 para 6 Así que bueno Dos mapas nuevos Que no han dicho nada Son totalmente gratuitos Si jugáis multijugador de Modern Warfare Los podéis jugar Si me da el venazo Os los traigo Por lo menos matadero Porque han puesto matadero 24-7 creo Así que a lo mejor Ejemplo de multijugador de Modern Warfare Porque hay contenido nuevo Las armas nuevas de Modern Warfare No, no están Así que no sé por qué Meten los mapas Sin decir nada Y no meten las armas Así que supongo que las meterán Porque si han metido esto Meterán lo otro Pero no tengo ni idea ¿Vale? O sea no sé cuándo van a meter La CX-9 Ni la RAL esta Y hablando de armas Que sé que me lo vais a preguntar Está el tema del sniper nuevo ¿No? En Cold War Sabéis que va a haber un sniper nuevo Que deberían haberlo metido ya Pues no Parece que a lo mejor Viene la semana que viene Porque va a venir Antes de la temporada nueva Pero No sale hoy En plan HDR por lo visto En plan lentillo y tal Pero que de lejos es bueno Así que cuando esté Pues por supuesto tendréis vídeo con él Hablando de él Mejor clase Lo típico ¿Vale? Siempre lo pruebo primero Y luego estoy con la mejor clase Y luego como os digo Zombies a TV mañana Que lo he comentado antes Pero bueno para que lo sepáis Van a ir a TV seguramente Al 99,9% Y también Esto es muy importante Os lo he dicho antes Ha habido un montón de cambios Ocultos en accesorios Parece que han reajustado Bastante los accesorios En plan lo que dice A lo que hace Para poneros un ejemplo Antes la FFR estaba bugueada Y el cargador rápido El más rápido de todos No jodía tu tiempo de apuntado Ahora sí lo hace Con lo cual es un nerd Para la FFR Pero estos son cambios ocultos Que hay que ir probando Y os traeré un vídeo Con todo lo que se sepa En el momento oportuno Cuando esté todo bien Así que nada chavales Eso es todo Con lo cual Opinionos en los comentarios Si me gusta Favoritos Escribirse para más gente Nos vemos Adiós ¡Gracias!